hola buenos días te voy a hablar de una receta natural para que no tengas problemas con la caída del cabello te lo pondré luego en la pantalla a nivel mundial el cabello es un símbolo de belleza en las mujeres y es que para bien o para mal el pelo está ubicado en una zona visible del cuerpo la cabeza es por eso que las mujeres invierten horas y horas en el cuidado del cabello la peor pesadilla de toda mujer es tener un cabello quebradizo o ver que cada vez se le caen más y más al peinarse cuando esto sucede lo primero en lo que piensa es me voy a quedar calva para combatir la caída del cabello existen muchos tratamientos y cremas para el pelo lo único malo de esto es que suelen ser muy caros y sus químicos ponen en riesgo a nuestra salud por eso hoy queremos mostrarte un tratamiento casero que sea una bendición para tu pelo el mismo activará tus hormonas del crecimiento capilar haciendo que el cabello crezca en abundancia sano y fuerte en poco tiempo necesitamos aceite de coco una cucharada yema de huevo una unidad y plátano maduro una unidad y cerveza medio vaso la preparación muy sencilla inicialmente debemos pelar el plátano maduro picarlo en trozos pequeños y hacerlo puré a continuación en el mismo recipiente echamos la cerveza la yema del huevo y el aceite de coco todos estos ingredientes los mezclaremos hasta conseguir una sustancia cremosa ahora deberás aplicar esta mascarilla en todo tu cabello especialmente en el cráneo donde dando suave masaje perdón ahora la dejará actuar en tu pelo por un periodo de 40 minutos aproximadamente finalmente como digo finalmente lavas tu cabello como de costumbre con champú y abundante agua este proceso lo hemos de repetir tres veces durante tres semanas es decir una vez por semana con este remedio vas a evitar que se te caiga tu cabello te van a hacer más fuerte y no va a ser quebradizo te vas a encontrar encantada eso es todo en este vídeo muchas gracias por escucharme dale a me gusta y suscríbete gracias